Como una blanca azucena Lo vi mi toque un amí Mi niña va hacia la iglesia A la iglesia de San Luis Ha cumplido siete años Y va a recibir a Dios Mi niña toma rezando Su primera comunión En el quicio de la puerta Estamos un marillo Con lágrimas en los ojos Y risa en el corazón Un coro de serafines Hay en el altar mayor Que está mi niña tomando Su primera comunión De rodillas es tan bonita Y tiene tanto salero Que le da el agua bendita Un angelito del cielo Mi niña ya está en mi casa Llena de gracia de Dios Como la mira su madre Y como la miro yo Cariño de mi cariño Alegría de su amor La nieve y el blanco armiro Copiaron de tu cantón Para un padre y una madre No hay alegría mayor Que ver a ser a sus hijos La primera comunión La primera comunión Y tiene tanto salero Que le da el agua bendita Un angelito del cielo Una delito del cielo ¡Vamos niños! San salario Que Jesús llorando está Pero viendo tantos niños Muy contentos se pondrán Muy contentos se pondrán No llores Jesús, no llores, que me vas a hacer llorar, pues los niños de este pueblo te queremos consolar. Vamos niños, al salario, que Jesús llorando está, pero viendo tantos niños, muy contentos se pondrán, muy contentos se pondrán. Estrellitas de los cielos, bajen todas a adorar, a Jesús aclamentado, que está oculto en el altar. Vamos niños, al salario, que Jesús llorando está, pero viendo tantos niños, muy contentos se pondrán, muy contentos se pondrán. Gracias por ver el video.